Música ¡Ah! ¡Se lo vale! ¡¿A dónde vas?! Allí, al autocampo ¡Uff! Hay que ayudar, para todo ¿Y hoy quién va a ser el capitán? Me parece que yo, porque yo solo he sido dos veces No podéis ¡Hombre, mi cabeza es un huevo! ¿Eh? ¿Qué es para el huevo? ¿Ya es? ¡Uah! ¡Qué morro! ¡Qué pongo! ¡Tienes la mano muy vieja! ¡Tienes la mano! ¡Muchas gracias! ¡No, no, no, no! ¡Vale, otro! ¡Diego, qué bien! ¡Vale, Diego! ¡Otro, Erick! ¡Diego, machito! ¡Mucho frío, calado! Ahí está, se lo muestra. ¡Vuelve acá! ¡Diego! ¡Shh! ¡Ya, silencio! ¡Quítalo! ¡Torre! ¡Torre! ¡Manuel! ¡Y otra! ¡Refi! ¡Refi! ¡Ella! ¡Está feliz! ¡Diego! ¡Navi! ¡Agora! ¡Eri! ¡Eri! ¡Papá! ¡Javián! ¡Sergeo Bravo! ¡Eri! 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 ¡Venga, nos sentamos! ¡Venga, tenemos que hacer entrada! ¡Papá! 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 Los papás nos dejan, se quedan junto a todos. Segunda sorpresa, ahora vamos a hacer el 1-2-3 Arena aquí dentro. Lo vamos a hacer con todos los papás, porque es el último partido de liga. Le vamos a decir José que entren todos los papás. Le vamos a dar las gracias por animarnos todo el año y vamos a hacer un 2-3 todos juntos. ¿Os parece bien? ¡Sí! Sin hacer esto. Así que ahora, no se lo vaya mal. Así que todos sentados y en silencio. Sentados y en silencio, problemas de comportamiento. Adri aquí, sentados y en silencio. Buenas tardes. ¿Este es el equipazo que tenemos? Este es el equipazo. ¡Madre mía! ¿Cómo estáis chicos? ¡Bien! ¿Estamos motivados o no? ¡Siii! Bien! ¡Bien! Vamos a salir, pero es por todas desde el primer minuto. ¡Sí! Todos dentro. Vamos dentro. Todos dentro. Bueno, como es el último partido de liga, les he dicho que invitamos a los papás a ver cómo se comporta en el entrenamiento, en el calentamiento y el vestuario antes de salir del partido. Nosotros, como equipo, les vamos a dar las gracias a los papás por haber venido a animar todos los partidos a tope y hoy, que es el último de liga, veáis cómo nos esforzamos y cómo lo pasamos bien. ¿Sí o no? Sí. Es el sí más fuerte. ¿Sí? ¿Cómo es? Un sí fuerte. ¡Sí! Pues venga, hacemos el círculo que hemos dicho y vamos a hacer un, dos, tres arenas todos juntos con los padres. ¡Ah, no! ¡Venga! ¡Venga! Pa' ¡Venga! ¡Vamos padres! ¡Venga! 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 Vamos, mencionaron enadh significationó el A.D. ¡Venga! ¡Venga! ¡¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Una! ¡Venga! ¡Venga, vamos! Venga, salimos, salimos. Salimos, salimos, salimos. Salimos, salimos.